¿Cómo recuperar contraseña? Si ya tiene registro en ConnectiMed y no puede ingresar a su cuenta, puede recuperar su contraseña en cualquier momento y de manera muy fácil. De clic en el enlace Olvidó su contraseña, que se encuentra en la pantalla de inicio justo debajo de los espacios para ingresar, e-mail y contraseña. A continuación, se le solicitará que ingrese el e-mail con el que se registró. Al oprimir el botón Enviar, observará la confirmación de envío de instrucciones a su correo electrónico para cambiar su contraseña. Es importante atender el mensaje que le notifica que a partir de ese momento se iniciará el proceso de cambio de contraseña con una vigencia de 120 minutos durante los cuales deberá completar el proceso y no podrá solicitar otra recuperación hasta finalizar este lapso. A continuación, vaya a su correo electrónico. Si no visualiza en su bandeja principal el e-mail de instrucciones que se le envió, le recomendamos verificar su bandeja de spam o correo no deseado. Abra el mensaje para restablecer la contraseña y dé clic en el botón color verde que lo llevará a una pantalla para realizar el cambio. Procure usar una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales para garantizar un buen nivel de seguridad en su nueva contraseña. Oprima el botón Guardar y espere el mensaje de confirmación de cambio de contraseña. Una vez hecho esto, regrese a la página de inicio de ConnectyMed e ingrese los datos de su e-mail y su nueva contraseña. ¡Gracias!